¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a probar un nuevo juego de androba llamado The Soul Deer. Vamos a empezar aquí eligiendo el servidor. Vemos que, bueno, solo nos dejan seleccionar este, con lo cual lo seleccionamos y marcamos para comenzar. Bien, cargando. Empieza contándonos la historia, realmente la podemos saltar aquí arriba y comenzamos ya a jugar. Veamos ahí nuestros personajes. El bosecillo, como dije, voy a intentar saltar aquí la introducción para comenzar ya a jugar. Ahí está cargando. Despierta, héroe. Por favor, introduce tu nombre. Vale. Introducimos nuestro nombrecillo. Podemos saber. Veamos ahí los personajes que nos dan a elegir. Este, obviamente. Damos aquí a siguiente. Y aquí vemos estas clases. Un chiquito. Bueno, esta es una lanza, más bien. Una con un par de ballestas. Vale, vamos con esta. Siguiente, un cazador. Vamos saltando aquí las conversacioncillas y vamos aquí a la batalla. Story mode. Bueno, es el medio que está atacando automáticamente. No puedes realizar ninguna acción en el modo historia. Solo puedes mirar y disfrutar. Vale. Este es Andariel. Uno de los cuatro señores demonios. No hay problema. Saltamos las conversacioncillas. Veamos aquí, primero mapita. Dungeon 1-1. Ahí va la amiga a atacar. Saltamos conversación. Dejamos que vaya atacando. Por aquí, eventos. Eventos de recarga. Recompensas por ser VIP. No nos da nada. No somos VIP. Así que nos daremos aquí. Vemos aquí. Vemos aquí. Wicked Shark. 400. Vale. Son para comprar por dos piezas por 400 gemas. No las tenemos. Con lo cual nada. Ahí va. Eli Rewards. Aquí sí podemos reclamar. Checking. El check-in semanal. Y ya se acabó. ¿Qué más? Eventos de recarga. Boss CP con nosotros. 100 gemas. Evidentemente no nos dan para nada. Weekly Shards. Lo dicho. Esto nos gustaría 400 gemas. Pues no nos da. Y aparentemente aquí no hay más para reclamar. Bueno, dice que el héroe sube de nivel. Campamento que estamos en la pantalla principal. Por el momento vemos ahí todo bloqueado. Tendremos que ir subiendo de nivel para desbloqueando las opciones. Bueno, tenemos ahí el correo. No tenemos ninguno. Bueno, vemos que la pantalla principal es bastante grande. Tiene un montón de opciones aunque por el momento bloqueadas. Bueno, tenemos el ranking también. Vemos ahí top 1, un VIP de nivel 6, tal, tal, tal. En primer lugar. Aquí tenemos a nuestro personaje, nuestro nombre, detalles para desbloquearnos, opciones, inventario. Bueno, sube otro nivel del héroe. Ítems. Reinluki. Open 1. 500 moneditas. Doping Potium. Aumenta el daño un 5% durante dos horas. Pues vamos a usar uno. Y este otro para fortalecer el equipamiento. Parece ser Arcane Dust. Eventos nada. Vamos a ir aquí a la batalla. Y parece que podemos ir contra el boss ya. Pues vamos contra el boss. Así pasamos ya a la 1-2. Bueno, realmente no sé si estamos en la 1-2 o en la 1-1 en el boss. A ver. Zambi boss. Yo creo que puede con él tranquilamente. Tenemos aquí nuestra vida. 1.146. La vida del boss. 220. Los dos estamos a nivel 4. El boss está a nivel 3. Vale. Ahí está. Recompensas. Un equipamiento. Team. Vale. Vamos a equiparse. Aserciamos el loquito. Y equipamos. Vemos ahí los atributos. Más atributos. Campamento. Más opciones. Handbook. Set. Y aquí continúa la batalla. Bueno. Tiene que seguir atacando por ahí. También vamos a echar por aquí abajo. Campamento. Vemos aquí archivos. Que hemos completado alguno. Podemos reclamar. Inventario. Ítems. Y nada por el momento. Misiones. Vale. No sé si habrá alguna complicada. 0-0-0-0-0-0. No. En principio no. Fortificiar 10 times. Fortifici sold. Login. Doble. First spending. Vale. Por el momento aquí no hay nada. Y quería andar un poco más en el team. Bueno. Vemos aquí. Este está bloqueado. Se desbloquea el 3-5. Vale. Para poner al segundo héroe tenemos que completar la Duneon 3-5. Con lo cual nos falta un cacho. Ya podemos ir a poner el siguiente boss. Le damos aquí a pelear. Aquí tenemos el chat. Bajamos el chat. No sé si me lo deja bajar aquí. No. Briefing. Historial. Refreshing. Mapa. Y Login. Bueno. El Login no. Es el Log. Vale. Donde nos muestra todo lo que vamos haciendo. Aquí estadísticas. 100% Hunter. Obrado al Hunter. Acaba que ya con el boss este. No debería faltarle mucho. Ahí está. Parte sube de nivel. Nuevo equipamiento. Nueva habilidad. Ya nos están ahí. Skill desbloqueada. Vamos al team. Skills. Seleccionamos la habilidad. Y la movemos. Vale. Bien. El otro hueco también bloqueado por el momento. A la batalla. Y tenemos que esperar a que complete esto. Vale. Ya podría por el boss. Información. Instrucciones. Progreso. Ta ta ta. Boss 440 de vida. Nosotros pues eso. 1.600. Viene con un par de aliados. Yo creo que debería de poder sin problema ninguno. Vemos también que el primer mapa es pequeño. Solamente son 5 Dungeons. 800 de vida contra 1. Este ya está. Nuevas recompensas. Equipamiento. Team. Vamos a equipamiento y vamos a ponerse. Bueno. Empezamos por este y el arma deberíamos de cambiarlo. Damos ahí a cambiar. Introducimos ahí la nueva. Bueno. Realmente no sé si la ha cambiado. Titi, titi, titi. Me he intentado. Tadey con tu compare gears. Sí. Ya la estoy presionando. Pero. Ah, vale. Ahí. De este y más 5. R1. R1. El azul es mejor. Este es el normal. Ya tenemos el azul equipado. Con lo cual. Ahí lo dejamos. Vamos a por el siguiente boss. 900 monedas que tenemos. Podríamos mejorar el equipamiento. Yo no. En principio no lo haría. Hasta subir el nivel. Porque vamos a estar cambiando de equipamiento todo el rato. Entonces. Algo que se nos ponga muy difícil la cosa. Yo lo dejaría tal cual. Y aparte. Como es el mítico juego. Está pegando el suelo todo el tiempo. Pues lo dejamos ahí un par de horas. Lo volvemos y seguramente tengamos ahí. Algo de equipamiento a adquirir. Vemos ahí más equipamiento. No sé si será mejor. Heldrick V. Esto es nuevo. Venimos aquí al campamento. Tenemos ahí el Heldrick V. Guiar. Seleccionamos. Bueno. Y ahí lo fortalecemos. Básicamente. Yo no lo haría. Pero bueno. También hemos mejorado el arma. Que es lo mejor que tenemos. Por lo menos no lo hemos desperdiciado. Aquí me dice que este es mejor. Pues vamos a cambiarlo. Vemos ahí como lo mejoramos a nuestro personaje. Eventos. No sé si tendremos algo nuevo. Nada más. Recharge Evans. Level Pack. Vale. Podemos reclamar este. Inventario. Ítems. Vamos a usarlo. Nueva arma. Soul Hems. Vale. Para forjar. Inventario. No sé si el arma será mejor. Vamos a ver. Placement. No me sale ni aquí. Dual Items. Mine Hand. Puno se le ve. No sé dónde se habrá metido. Habilidades nada. Debería de estar aquí. Pero ahí está. Ahora sí. New R2. Vale. Necesitamos nivel 10. Necesitamos nivel 10 para poder usarla. Misión. No sé si hemos completado algo. No. Está en proceso aquí. Forte edificar el equipamiento 10 veces. Bueno. Pues ya que estamos. Podemos ir por aquí. Y no sé si me dejará. Bueno. Aquí nos aparece. Lo que tenemos aquí. Hire Loom. Transformación. Enhazmen x7. Bueno. Vemos en lo que tenemos. Realmente parece que solamente pide oro. Ahí ya empieza a pedir materiales. Y tú vete a la batalla. Vente a por el siguiente boss. Que estás ahí perdiendo el tiempo. Bueno. Ahí nos lo muestra. Da la pegada al siguiente boss. Así ya cambiamos al nuevo mapita. Inventario. Ítems. Como precio. Abrimos. Abrimos el equipamiento. Inventario. Team. Equipamos. Fortitud más 6. Bueno. Estamos a nivel 7. Hasta el 10 no podemos equipar el. El armita. Open one. Pantalón Z. Team. Aquí tenemos para equiparlos. Fortitud más 6. También es básico del todo. Pero bueno. Habilidades. Vemos que tenemos aquí una nueva. Realiza 210% de daño. Y realiza 360% de daño. Y esto todavía está bloqueado. Pongo nada. Pues nada. Pues nada. Luego las esquilones las podemos mejorar. Aquí no viene ninguna forma de enhancement bonus. Ta 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 ta. Pero no sale aquí. ¿Cómo podemos upgradear las skills? Igual por el momento no las podemos upgradear. Vale. La batalla sigue ahí. A ver. Team. ¿Qué quieres? Skills. Vale. Dice que la cambiemos. Pues nada. Si te hace ilusión que la cambiemos. Pues la cambiamos. Viene siendo igual. Tú meteme a por el siguiente boss. Tampoco tenemos para hacer blitz durante un par de horas. Que sería lo mítico. Desert. Vamos a ver. Yugulus. The Battle. Y Yugus. Desert now. Cancelamos. Para desertar la batalla. Lo dicho no nos sale aquí para hacer blitz. Pero bueno. Entre lo que hay. Pero esta mañana el segundo mapa. Y tenemos para un ratillo aquí jugando. Bueno. Tendríamos que estar pendientes para cuando aparezcan los bosses. E ir completándolos. Aparte vemos que puede ir tranquilamente por el momento. Un cofrecillo. Nuevo arma inútil. Que va bien. Total. El arma la vamos a cambiar. Bueno. Ahora se pone ahí en modo historia. No nos interesa. No me dejas quitarlo. Pues no. Y en principio nada más. Yo lo voy a ir dejando ya por aquí. Nos vemos. Chavales.